Si estás solita llorando, faltará morir Tranquila que yo sé de algo que alivia corazones Todo se olvida bailando, así que sonrisa y no llores Ven pa' que olvides sus penas, lástimas y dolores Llegale, que esta noche es de rumba Llegale, vamos a hacer de la fuga Llegale, que esta noche es de rumba Llegale, que esta noche es de rumba Llegale, que esta noche es de rumba Me pone loco cuando ella en la guayo, guayo Fenomenal la forma en que en la guayo, guayo Mira la fiesta, esta que arde, la rumba te llama a caire Salpa a la calle, pa' luego estarle, todo el mundo dándole al baile Sube la que sube la persona en esa conga Mueve la cadera al sabor, quédate y ponga Una terrorista pues su pato es una bomba que explota cuando le gritan Mami, tira, mami, tira Tira, tira tu paso, tira Mami, tira, tira, tira tu paso, tira Llegale, que esta noche es de rumba Llegale, mano arriba Llegale, vamos a hacer de la fiesta Esta vez Moviendo cadera, vea Salcudo en monena, vea Descaso en la brega, tú y yo Menea que me dea Moviendo cadera, vea Salcudo en monena, vea Descaso en la brega, tú y yo Menea que me dea Vamos a ver como quien me hace buri buri Cuando baila le dicen mi curi curi Puede ritmo y aplauso y el guli buri Sumba los coños de la rumba que bailan pro Este party se baja al gol Hay muchos de ustedes que van sin pro Tu capi, you want some more Mami, tira Tira, tira, tira tu paso Tira, mami, tira Tira, tira tu paso, tira Si esta solita Llorando, faltara morir Tranquila que yo se de algo Que alivia corazones Todo se olvida bailando Así que solo no llores Venga que olvides tus venas Así que solo no llores Pasen con la brega Se acude lo nena, vea Te será en la brega Tú y yo Menea que me dea Moviendo cadera, vea De acude lo nena, vea Te ser en la brega Tú y yo Menea que me dea Moliendo cadera, vea Te será en la brega Te ser en la brega Tú y yo Menea que me dea Es que es una bella Tú y yo menea que menea Ya de aquí Oh oh Ya andé Oh oh